Hola, hola, bueno, este nuevo año nos preguntamos y nos decimos nuevos looks, nuevos peinados y por eso les trae una invitada, Dani Londoño, hermosísima, para que hagamos esos nuevos peinados. Hola Dani, bienvenida. Gracias Maja, sí, súper acertada la invitación, no más pelos lisos, pero en la oficina, aburrido, muy aburrido y por eso vamos a aprender hoy cuatro, cuatro peinados diferentes, así que manos a la obra. ¡Vamos! Para empezar con cualquier peinado que vamos a utilizar plancha, debemos primero darle volumen al pelo y aplicar termoprotector para protegerlo. Entonces vamos a aplicar un poquito del termo, lo calentamos en las manos, lo vamos a aplicar hacia arriba para darle volumen, más que todo en las puntas que es donde se quema más. Lo batimos para que se seque un poquito y yo le apliqué aceite a Dani al inicio para que lo hidratara un poquito más. Listo, se lo pueden aplicar después del baño para que con el agua del pelo absorba mucho más rápido. Entonces vamos a hacer ondas a Dani, que es la textura que queremos para el pelo, cada una decide ya cuál es la textura que quiere que los peinados lleven. Con plancha o con el crespador vamos a tomar el pelo y lo vamos a redondear. Listo. Si la quieren más cerrada, desde más arriba lo van, van cerrando la plancha. Las desperucamos un poquitico para que no queden tan estructuradas. Y así nos vamos con cada capa del pelo. No tienen que ser capas muy delgadas, pueden ser bastante gruesas porque queremos unas ondas un poquito más sueltas, más relajadas, tipo verano. Listo. Pueden ir subiéndole o bajándole temperatura a la plancha de acuerdo como vayan viendo que son las ondas. Inicialmente tratenlo de hacer con una temperatura media. Si el pelo es muy delgadito, mejor baja. Y ya van viendo y ya van subiendo. Pueden ir regulando a medida que se los vayan haciendo para que no maltraten tanto el cabello. ¿Tenemos pelo de colorado también? También es mucho más delicado. ¿Pero el encrespador hay un perfil que necesita más? Más. En el encrespador, tú tienes que quedarte ahí quieta, ¿cierto? Con el rulito como en la temperatura. Entonces eso hace que el rubro esté más expuesto. Las tendencias para el 2020 es más el peinado o despeinado. Despeinado. Y el quieto, pues porque mucha gente no necesita el volumen o que piensa que el pelo entre más liso y más pegado mejor. Y ahora el volumen está de nuevo. Hay dos formas y es que son estructurados en medio pelo, pero el peinado como tal lo haces despeinado, ¿cierto? Pero la tendencia que marca más es despeinado con accesorios. Hacer un peinado muy básico, muy sencillo y agregarle un accesorio hermoso que ya te da un toque muy diferente. Muchas personas creemos que las diademas no son para todas, pues como que no nos quedan bien las diademas más con todo tipo de cabeza o cómo es eso. Hay que encontrar la diadema adecuada para cada tipo de cabeza. Hay personas que tienen una cabeza un poquito más grande, más alta. Si tienes una diadema que tiene muchos accesorios, toques, detalles, lentejuelas, perlas y tienes una cabeza un poquito más alta, si tienes un peinado con volumen, pues no es recomendable. Porque muchas nos dejamos llevar por la moda y lo queremos usar todo y no todo. Lo usen, ¿no? Bueno, todo va como a nuestro... Yo soy de las que pienso, sea tendencia, sea moda o no, y te gusta, se te ve bien, te sientes cómoda, ¿qué es lo más importante? Úsalo. Hay mejores formas de usar las cosas, para cada tipo de rostro, cada tipo de pelo, cada color, pero si te sientes cómoda, úsalo. Entonces, bueno, aquí ya le damos mucho volumen a Dani. Pueden ver que acá se nota demasiado. Las podemos despelucar fácilmente con los dedos, ¿cierto? Aquí hay tipo somen. ¡Gracias!